Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza y en de un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas De enamorados y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza y en de un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!